hola qué tal amigos de youtube cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien hoy estamos por acá en un nuevo vídeo y es que muchos me han estado pidiendo lo que es verdad el contact muchos me han estado pidiendo que hiciera un tutorial de cómo instalarlo correctamente pues hoy de esto se trata el vídeo vamos a descargar y vamos a instalar lo que es el contact 6 completamente full así que si quieres saber cómo se hace quédate en este vídeo porque hoy aprenderás a hacerlo de la forma correcta vamos allá muy bien amigos en la descripción de este vídeo les quedará lo que es un link donde lo van a descargar el contact 6 cuando lo descarguen les quedará este archivo rar este archivo rar lo vamos a descomprimir vamos a dar clic derecho extraer aquí y les quedará esta carpeta en esta carpeta amigos lo vamos a abrir y aquí presten mucha atención porque es bastante importante vamos primero a instalar lo que es el simulador contact previous versión simulador vamos a darle clic derecho y le vamos a dar ejecutar como administrador aquí les tenemos los permisos aquí tocamos cualquier tecla muy bien hecho eso amigos pasamos al siguiente paso que es instalar el contact setup es este entonces lo mismo vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador esperamos que cargue aquí les cedemos lo que son los permisos aquí pues esperamos que se haga la instalación muy bien amigos ya se hizo lo que es la instalación aquí le vamos a dar next aquí seleccionamos el idioma pues sólo está en cuatro idiomas vamos a dejar inglés vamos a darle next y aquí tenemos que aceptar lo que son los términos le damos aquí y le damos en next luego aquí muy importante amigos aquí a ustedes les aparecerá una equis entonces le van a dar clic aquí y seleccionan la primera opción igual aquí le dan clic aquí y seleccionan la primera opción que les aparezca para que puedan usarlo como bst luego damos next damos next otra vez esperamos un momento que cargue muy bien aquí amigos damos finalizar vamos a pasar al siguiente paso instalar lo que es esta carpeta que esto es muy importante porque nos va a servir para que para agregar lo que son las librerías entonces vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador le decimos que sí y aquí igual presionamos cualquier tecla luego amigos pasamos al siguiente paso que es instalar lo que es esta carpeta entonces vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador le decimos que sí y aquí igual presionamos cualquier tecla pues es amigos ahora cerramos en lo que es esta carpeta y esa sería toda lo que es la instalación por aquí tenemos ya el contact y por aquí tenemos lo que es el library que es para agregar la que son las librerías y ya puedes utilizar lo que es verdad tu contact vamos a abrirlo en este caso en el estudio voy a insertarlo para probar bueno y por aquí amigos tenemos lo que es el contact completamente full el contact 6 mire por ahí dice completamente licencia full por ahí lo tenemos ya verdad así que ya pueden usar lo que es su contact amigos por aquí tenemos todo lo que son las librerías y para agregarlos las librerías amigos pues van a usar lo que es esta aplicación ustedes sólo la abren le dan que sí y aquí buscan donde tienen sus sus librerías y ahí las agregan verdad ok amigos es que este ha sido el tutorial del día de hoy esperando que sea de mucha utilidad para todos ustedes y ya sabes si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas porque estaremos compartiendo mucho pero mucho contenido completamente gratis para todos saludos amigos y será hasta la próxima que estaremos por acá en un nuevo vídeo chao